La maestría en educación artística está soportada en el grupo de investigación en arte, educación y cultura y en el cual nuestros estudiantes tienen la posibilidad de realizar prácticas de investigación, creación. Estamos desarrollando proyectos de investigación en este momento en la sede de Tumaco y en la sede de la Orinoquía. En Colombia a lo largo de la historia se ha visto la enseñanza del arte como un proceso menor. No solo es necesario que los artistas lleguen a esta maestría, sino que también personas que tienen otro tipo de aulas tengan la posibilidad de comprender cómo aplicar el arte como medio para poder formar buenos seres humanos. Invitamos a las personas a incorporarse a la maestría en educación artística de la Universidad Nacional de Colombia.